a la velocidad del vago Evil Dark Kitty Ignoring Evil Dark Kitty Me encanta Evil Dark Kitty está jugando 1-2-3 pescao con Evil Dark Kitty 1-2-3 pescao No te muevas, vas a perder Espera que el mire para otro lado Deja de moverlo para que se mire para otro lado Deja de moverte, déjame moverte 1-2-3 pescao 1-2-3 pescao 1-2-3 me voy, me voy Para hacerte lo difícil 1-2-3 pescao Y Evil Dark Kitty está jugando 1-2-3 pescao con Evil Dark Kitty 1-2-3 pescao con Evil Dark Kitty 1-2-4 pescao con Evil Dark Kitty llora, llora